¿Qué es la aviación en términos de hacia dónde va la aviación en función de la sostenibilidad y de la sustentabilidad con relación a la huella de carbono y a las huellas sonoras que emiten los aviones? Bueno, con las últimas tres incorporaciones que hizo la compañía, que son tres aviones de 17 años de antigüedad, siendo la flota más con un elevado promedio de edad de los aviones, en lugar de disminuir esas dos huellas, se incrementan esos dos índices. ¿Cuál es la proyección al futuro o el plan de la compañía en esos términos? Hay Lucía Gilson, que la conocen todos, que está creando todo un plan de sustentabilidad en el cual en breve lo va a comunicar. En términos de aviones no tenemos mucho para hacer. Es la flota que elegimos y la flota que tenemos. No hay cambios de decisiones planificadas en términos de qué tipo de aviones vamos a volar. Sí, de qué cosas vamos a estar haciendo para contrarrestar de alguna manera efectos que impacten la sustentabilidad. Es algo que nos preocupa y por eso se armó todo un área y se está trabajando en eso. Y de cara a un posible cambio de gobierno, si tienen en consideración, si les preocupa o no, que la industria de la aviación civil comercial retome los índices de puntualidad como una de las variables que marquen a la aviación argentina en general. Porque el índice de puntualidad, la ANAC, ya no lo mide. Hace bastante tiempo. Y el nivel de cancelaciones, desvíos y demoras que tiene Freibondi es del más alto de la industria. Sí, habría que ver bien por qué aeropuertos y por cuáles son los motivos. Ahí hay un montón de cosas para observar en términos de que en Aeroparque no nos dejan autoprestarnos a la fecha. Y parte de los problemas que tenemos tienen que ver con la operación. No te sé decir quién va a ganar el gobierno si estamos trabajando con cualquier tipo de gobierno que venga en trabajar y en hacer eficiente. Si nosotros miramos los ratos en donde nosotros operamos con handling propio, no tenemos esos problemas de puntualidad. Los problemas de puntualidad se nos dan en otros escenarios. Entonces, no sé si eso va a cambiar. Con toda consideración, el nivel de cancelación o de problemas que puede haber en Ezeiza a veces es mucho más amplio y más voluminoso que el de Aeroparque. Es más voluminoso porque tenemos más aviones, pero no por... Pero el Halding LS es de ustedes. Es de nuestros, sí. Por eso. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros tuvimos muchas cancelaciones por un tema de la traída de los aviones. Esos, bueno, muchos están al tanto de eso. La dificultad de la traída de los aviones y esos vuelos que ya teníamos a la venta nos generaron cierta reprogramación y contingencias. Después tenemos contingencias como cualquier aerolínea, sí. Pero si uno le saca esos efectos, cuando tenemos handling propio operamos perfectamente bien. El problema lo tenemos por otro lado. Claro, pero lo que yo te estoy marcando, porque pasa, es que donde tienen handling propio tienen más cancelaciones que donde no lo tienen. No, de nuevo, si le sacás los efectos del otro no es que tenemos más cancelaciones. Nosotros tenemos control, no. Hubo escenarios del Ezeiza con el problema de la traída de los aviones. Pero si yo le saco ese efecto no tuvimos más cancelaciones por operación propia. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.